Un trabajo arduo y de mucha voluntad fue el que realizaron 155 personas quienes participaron en la jornada de limpieza de la Ruta 2 entre San Isidro de El General y el Cerro de la Muerte. En total se recogieron 2.500 kilos de basura de todo tipo. Esta actividad se realizó en coordinación entre la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad, en compañía del Beremérito Cuerpo de Bomberos, la Cruz Acostaricense, Fundación Quixer y de Múltiples Voluntarios. Bueno, agradecer a las 155 personas que estuvieron en la jornada de recolección de basura, entre acá el centro y hasta el Cerro de la Muerte, o en la parte alta nuestra, acá en nuestro cantón. Fueron 2.5 toneladas de desechos que se recogieron, o sea, 2.500 kilogramos que se recogieron de desechos. O sea, quizás sí, si tantas veces se hagan esas jornadas, tantas veces quizás recogemos desechos, lamentablemente esa es la realidad. Así pues que agradecer a las diferentes organizaciones, representantes de consejos de distrito, a la Fundación Quixer, a Cruz Roja, a Bomberos que estuvieron ahí presentes, a nuestros compañeros de recolección de basura de la Oficina de Ambiente, nuestro gestor ambiental Árvalo, por la coordinación de todas las partes que siempre nos colaboran en esto, pues para una cantidad importante de 155 personas que estuvieron ahí realizando esa campaña. Esta actividad se realiza cada año y siempre recolectan gran cantidad de desechos, por lo que hacen un llamado a la población a no tirar basura.